Esta obra es muy importante porque es la terminación del primer piso que incluye internación, incluye quirófanos, incluye equipamientos de alta complejidad y también una sala especial para conferencias. Creo que lo más importante de todo, pensando no solamente en la complejidad, sino en la cantidad de pacientes que van a concurrir al hospital, esto sí nos dé las bases de la posibilidad de avanzar en proyectos de investigación importantes para el hospital. Va a poder prestar otros servicios que hoy no los tiene, sobre todo lo que es quirófanos de internación y aparte, bueno, déjame decirte que los quirófanos que van a estar acá van a ser, yo te diría que los más modernos que va a tener Mendoza en este momento, por el tipo de materiales que se va a utilizar, por el tipo del equipamiento que va a tener, eso creo que va a ser algo que lo va a caracterizar para bien.